Su esposa Inés sufrió un accidente. ¿Cómo un accidente? Sí, las atropellaron. Parece que fue un microbus. El cafre que iba manejando se dio a la fuga. ¡Hombre, hágase a un lado! ¡Pasa! 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 Cuidado, tú, ¿eh? Creo que no es mi día. ¡Ay! ¡Pasa! 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 Bueno, ya cálmense, ya vamos a llegar, ¿no? A la base, ahorita. ¡Dale! ¿Y ese milagro qué hace por aquí tan tarde, oiga? Estaba esperando. Quiero hablar contigo. Pues, a ver, dígame, ¿para qué soy bueno? He recibido varias quejas de los pasajeros que se han subido. ¿Quéjas? ¿Quejas de qué? De tu forma de manejar. Parece que no has entendido. Tienes una gran responsabilidad al manejar este camión. Sí, sí, señor. Mira, Ismael, es la última queja que recibo. La próxima. Te quedas sin chamba. Le prometo que no va a volver a suceder. Eso espero. Ten cuidado, ¿eh? Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien. Igual que siempre. Es que vengo muy cansado y me voy a dormir. ¿No quieres cenar? No. Mira, cañaditos se me bajan ya, ¿no? ¿Qué? Pues, sí, se van a bajar. Ya no, mamá, llegamos a la parada. No, mamá, yo no voy a jugar. ¡Járrenme! 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 ¿Cuál es tu problema, acá? Vamos, papá. Ay, ya, ya, chiquita. Deja de llorar, por favor. Ven, ven. Ay, ya, por favor, ya. Ay, Dios mío, esta niña está ardiendo en calentura. Voy a hablar por teléfono ¿Le hablo de mi mamá? Ya, mi amor, ya No, Jol, chiquita, por favor Ya, 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 mi amor Bueno, ¿mamá? Ay, mamá, otra vez tengo a la niña con una temperatura durísima Sí, sí, tiene mucha calentura ¿Sabes qué? Mira, la voy a llevar al hospital No, no, nada más te llamó para avisarte Alcánzame ya, por favor Sí, mami, bye Ay, Dios mío No pasa nada, todo está normal, es lo mismo que siempre Veeja, Inés ¡Mija! Buenas noches, ¿el señor Ismael García? Sí, soy yo, dígame. ¿Qué? Rosario Gutiérrez, trabajadora social. ¿Para qué soy bueno? Su esposa Inés sufrió un accidente. ¿Cómo un accidente? Sí, las atropellaron. Parece que fue un microbus. El cafre que iba manejando se dio a la fuga. Las llevaron a la Cruz Roja, pero los golpes internos que sufrieron fueron brutales. ¿Y cómo está? Lo siento mucho. Hicimos todo lo humanamente posible, pero ella y su bebita... murieron. Necesitamos que vaya a identificar los cuerpos. No solo la vida de los usuarios que utilizan el transporte público dependen del conductor. También la de los peatones. Por este motivo, esas personas deben ser cautelosas al manejar. Y es nuestra responsabilidad denunciar a estos conductores imprudentes. Amigos, recuerden que este espacio es de ustedes. Síganlo haciendo, por favor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!